Fue por su amor Fue por su amor Que al mundo él descendió Fue por su amor Fue por su amor Que los martirios llevó Fue por su amor Fue por su amor Que mi almentera salvó Fue por su amor Fue por su amor Nuestro Señor Fue por su amor 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 Fue por su amor